¡Eh! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí... Bueno, estamos aquí, me he chocado por ahí, te voy a hacer la presentación guay. Estamos aquí en Planetside, una nueva serie que será un tanto rara, porque no sé conducir el puto coche. Así que, si queréis hacer algún comentario sobre mi estilo de conducción o peplis, podéis hacerlo. Oye, chiva, ¿cómo se encendían las luces? ¿Tú qué sabes más de este juego que yo? ¡Vamos! ¿Me preocupo? No, la EF no, una de las de abajo. Bueno, voy a empezar saltando con un jeraser por un barranco, así que claro te lo digo. ¡Hijoooo! ¡Pum, va contra un árbol! Estoy acostumbrado a... No sé dónde estás. Estoy acostumbrado a los controles del Borderlands y se me está haciendo muy difícil, tío. Estoy intentando llegar donde estás tú, pero es que, como se puede comprobar, soy un puto banco. Tengo un piloto, que es un poco rarico, no sé qué está haciendo, porque está, tío, dando unas vueltas alucinantes. Guay, era más bueno antes, ¿eh? Tío, hace meses que no probamos. Es como la aniquilación, varios meses después... Es que, aparte que está todo muy oscuro, ¿por qué no pone más luz? ¿Qué haces, tío? Está loco. Está loquísimo. Se intenta poner encima la escalera de la base para capturarlo. ¡Ju, ju, 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 ju! ¡Pum, vamos! ¡Ju! Bueno, chulo, creo que voy a demitir, eh, no sé subir. A ver, voy a mirar el mapa. ¿Lo que es que pongo un bastión, no eso de... Un spawn de esfadrón? Estás en el Jeraser, ese. Estoy en el Sander Es que me sería un Sander amarillo No, ya sé qué voy a hacer Voy a seguir la carretera ¿Dónde estás tú? Bueno, estamos ahí, ¿eh? Estamos aquí dando Cantidad de la buena Si veis que ponga el Spandex No, no, no Tengo que conseguir llegar a donde estás tú Pero si podía empezar a hacer de día Eso lo agradecería bastante Time, set Ah, no, aquí no se puede Te imaginas Sería muy épico Aquí hay un Banu, creo yo ¿Dónde estoy? Estoy aquí, ahora tengo que ir ¡No, hijo de puta! Vaya ¡Chufrit! ¡Vamones! Esta serie va a ser un poco cachondeo Si lo grabo yo, te aviso Sabes que soy un patán en este tipo de juegos ¿Qué tenéis un poco de esto? Que no sé ni mirar si voy por el camino correcto Chaval, he hecho un ataque ¿Cómo coño son las luces? En serio, estas luces No me acuerdo A ver Opciones Combinaciones, tecla Vehículo Luz, 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 luz Activa el post-quemador, bocina, cambiar asiento Y la luz La G ¡Oh! ¡Qué lujo, tío! Ah, no, pero dentro del vehículo Ah, mismo, dentro del vehículo mejor, sí Así vale, estoy aquí Hola, estoy dentro yo No veas, tío, el ataque suicida he hecho Y encima hemos ganado Ah, ¿lo habéis capturado? Sí, tío, he entrado yo Me he cargado sin apuntar Me han curado Hemos capturado esto Y nada va, esto es la fiesta La fiesta nacional del médico de cabecera Con Archibald Hola Soy vuestro médico de cabecera Sí, pues estoy dando punto aquí para El tema este Pero aquí viene alguien Este juego creo que no me quiere ¡Ande más tú, muchachos! ¡Toma! ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Ey, Archibald! ¡Depala! ¡Hola! Saluda a mi peña Les traigo una cosa que os va a molar Muchas gracias, tío Me hacía falta Cuidado, que por aquí vienen, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira por aquí abajo! No están aquí dentro No sé si has visto que tengo aquí El supermuro de regeneración de escudo Esto va Lo he visto, he visto Esto va de puta madre, tío Vienen por abajo ¡Hola! ¿Con qué me ha matado? ¿Me ha pegado un tiro? Me ha tirado un tiro Me ha matado de una hostia Tranqui, estoy aquí ¡Médico de cabecera! Tira para atrás Automáticamente Tras Sube Capturemos esto Y así estarán ya perdidos Tú quédate que yo entro Y voy a montar Captura ¡Toma! ¡¿What?! La he visto, tío La he visto y me he quedado mirándola Me han matado Eso es táctica, chaval Vamos, capturado ¿Hay algún médico por ahí? No, que yo veo No ¡Sí, hay uno! ¡Sí! V1, gracias ¿Dónde está mi coche? Archivo, ¿vamos con mi coche? Tú ¿Dónde vas? A buscar mi coche ¡Muchacho! ¡Médico! Sí, sí Vamos para fuera Si tú cada uno No quieres medicina Hay que ser un poco Tóxico, ¿eh? ¿O un médico que te sale gratis? Yo tengo el coche ¿Ese es nuestro amigo Harasser? ¡Oh, sí! ¡Nuestro amigo Harasser! ¡Fuck yeah! P, siguiente objetivo ¿Qué marca? ¿Dónde va tu Dios? Vamos con todos estos Están yendo hacia la derecha Vamos a capturar Creo que es lo de aquí Mira, vamos hacia abajo Yo voy a ir con todos estos He tropeado un tío Que se me ha puesto delante Lo malo asunto ¿Dónde te he marcado? Porque están yendo todos para allá, tío Y si te fijas Está todo pudiendo hacia abajo Ya, pero si todo esto Se está yendo para allá ¿Qué hago yo? Sí, pues ahí son 20 Y aquí son solo 12 Bueno, si quieres ir para aquí A la derecha A la izquierda digo Pues vamos Vamos a ir por aquí Vamos a ir por donde va todo el mundo Tiene la entrada justo a la izquierda Tiene zoom Oh yeah Joder, que me curré un montón esto ¿Cómo me ha curado alguien? ¿No te acuerdas que los Sanders Ah, es verdad Se pueden curar De la oficina Vale, a ver Que supongo que hay que entrar aquí dentro, ¿no? Sí, sí Hay que entrar aquí dentro ¿Te has bajado? No ¿Quieres ir a capturar a la A? Sí Tenemos a 100 metros Ya no pisas a nadie Hay que entrar adentro, ¿no? Supongo Ahora hay que entrar así En algún momento La A ya la tenemos Va, ese es nuestro ¿Quieres ir a por la C? También la tenemos Sí, hay gente por aquí delante Justo en el puente hay gente ¿Tú confías en mí? Yo no lo he visto nada En mi conducción Vamos a por el puente No sé que vas a ver Que han saltado la valla Sí, sí, lo he visto Sí, lo he visto La cosa es, ¿podríamos Voy a saltar la pasada de aquí? Sí Mira, quieto, quieto, quieto Venga A ver qué pasa ¿Quieres ponerte en la torreta, tú? Motherfucker No, no, que los matan Curro Tú, tú, tú ¿Quieres darles doble muerte, no? A los estos estos Que pueden disparar desde dentro ¿Habéis toquearte? Conduciendo para atrás Espérate, te voy a curar el harasser Joder, qué rabio que curas, tío ¡Oh, no! ¡Uno ha caído! Tan, tan, patata Ah, no Hay otro médico por aquí No, 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 no Soy yo o están las, las murallas como más, más de color Que sería menos de dentro y fuera Están repillando la B, puede ser. Vamos. ¿Estás dentro? Sí, 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 claro. Estoy dentro, siempre. Creo que caeré encima de él. ¡Empieza el show! George, George, George en la jungla, en la conducción. Yo digo... ¿What? Hemos vuelto al mismo sitio. ¿Qué? ¿Qué? Increíble. Qué poderío. ¡Atacan! No, hemos llegado a la B. No te confundas. Soy ingeniero, yo te repararé. ¡Joder! Tranqui, te tengo, te tengo, te tengo. ¡Me han vuelto a matar! ¿Con qué no estoy esperando este pavo? ¡Joder! 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 Es una mierda, te digo eso. Mira, me están reviviendo. ¿Y no? Bueno, ha empezado a revivir y creo que lo han matado. A ver, voy a aparecer en el Xander ese. ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! No, me ha matado. ¡Buah! Me ha matado otra vez el tío. Ah, es uno... Ah, no, no. Es que es un asalto pesado. Claro, asalto pesado con daño grande en tu cara. Y creo que esto da bastante. De aparecer el Xander, sí. ¿Ahora aparece desde la derecha en todo? De hecho, ahí puedes ver, ¿no? ¿Dónde estoy? Sí, sí. Bueno, mira, eso es un... O sea, voy contigo. Cuidado, cuidado, cuidado. Que ahí hay tiros. Aquí a la B. Estamos rodeando a los que están en la B. Cuidado, cuidado, cuidado. Joder, hay un tío que me ha dado por detrás. A ver si llegas a revivirme. No sé dónde estás, no te veo. Ni en el mapa. ¡Ah! Ya te veo allá a fondo. La B. No, igual. Reaparezco y te voy contigo. ¡Hostia, me han curado! Qué guay. Ah, no. Espera, me he archivo. Voy contigo. Estoy acá al lado ya. Soy la B ya. Como he dicho, yo soy muy manco jugando este juego. Me ha matado el mismo tío, creo yo. No, casi. Pero casi limito yo. Doble escudo. Venga. A ver qué pasa por aquí. Hay mucha gente, Archival. Los que sacan... Los que sacan... Pero... ¿Por qué este tío me está matando? ¿Sólo me mata este tío? ¿Qué armas hay esta tío? ¿Por qué llevan un arma que te mata a los hostias? A ver. Tú y yo llevamos armas de menor calibre. Ellos llevan gran ahora mismo. Además, yo voy de médico con un arma que es una mierda, también es de larga distancia y poco a poco. ¿Tú cuál llevas? La que desbloqueamos el otro día. Vale, eso es de corta distancia, junto a apuntar, la suya es de corta y media, es el problema. Buah, ya hay tanques y todo ya por aquí tío, esto ya es... Creo que nos van a repeler, ¿sabes lo que es repeler, no? Si. Pues si se fijas a la derecha tenemos una nave, yo le dispararía para largo de aquí, pesado. ¡Ataque del médico de la caja! ¡Ataque del médico de la caja! Después de ponerme una cura y se han acabado las gilpolletes. Joder, qué malo que soy Archival. Tío, hace meses que no tocamos esto. Tú y yo éramos mucho de apoyo, no de asalto. Acuérdate de esto. Es normal que pase. ¿De acuerdo? ¿Me escuchas? No he hecho, que sí, que sí. Pues no te he escuchado. ¿Qué tengo que hacer yo? Es que se ponen escudos a los hijos de puta y les disparas como un puto loco y no hacen nada. Claro, de eso es el... Son los pesados, claro, por eso digo que hay que ir... A ver, ¿quién quiere reparaciones? Este primo. Reparados, Andrés, está tocado, porque es lo que ayuda a estar aquí. Está muestrado. Yo me he puesto otra vez el tema curación de área, porque ya eso es una... Estamos en asalto, no me jodan. Voy a currar a esta mierda, bicho, por si el dueño lo quiera usar luego. De un misilaco, será ese golpe. ¡Toma, he matado a uno! Don't get too cocky, son. ¡Sí, he matado a uno! ¡Bodo vida activado, cabrones! Archival, necesito de tus curas. Aquí también necesitan mis curas, lo siento. No sé ni dónde estás. Mientras tú y muerto. Mentira, vivo. Va, culo al Max, culo al Max. ¿Estás conmigo? Sí, me ha matado otra vez. Me parece que me han muerto. Mierda, no he visto. Vale, al Max lo puedo curar. Moverse para arriba. Activando curación. Va bien mi cura de área, ¿no? Sí. Y va bien, no había munición. ¡Detrás! Pon una torreta si puedes. Por abajo. Sí va, cúrame. ¡Mierda, estás aquí! ¡No, tío, está aquí! Sí, vale. Tío, no sé dónde estás, hostia. Arriba. Que aquí hay demasiada gente. Me está pillando. Ponte la torreta. Punto factor. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Curaciones Archivao! ¡Y no avancemos! ¡Mira, me han dado un cargador! ¡Esta torreta no es nacional! ¡Buah! ¡Me están dando un montón de galardones por haber control de puntos y no sé qué! ¿Vas a ver la experiencia que voy a ganar? Es que depende de un médico, pero es que no ves quién es el médico Yo la verdad es que estoy un poco saturadillo, no sé qué hacer Hace tanto tiempo que no jugamos que he perdido mucho la práctica y estoy muy... Toma, un poco menos Estoy muy des... ¿Cómo se llama ahí? ¿Cómo se diría? Muy... No, muy... No sé la palabra No exactamente, muy... No... Desubicado, por decirlo de algún modo O sea, no... No acabo de pillar, ¿sabes? Lo que... Lo que... Lo que tendría que hacer Estoy como perdido, por decirlo de algún modo Aquí tienes un Max que te pide... ¿Dónde? ¿Arriba? Está justo detrás tuyo, está justo detrás tuyo No lo veo Ya está aquí, ya está abajo Lo has curado Vale, ya lo veo Me da en vía uno Me da en vía uno Que es un vídeo para él Vale, tú, por ejemplo Aquí tenemos uno de estos Aquí tenemos uno de estos Médicos y cabecera For the win Todo sea por puntos Ah, la guerra Qué bonita es Ah, la guerra La guerra es gratis, al menos Es buena Juego gratis Lo recomendamos mucho ¿Verdad? Cuidado, voy a hacer el médico de cabecera ¡Médico de cabecera! Tan, 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 tan... ¿Este es un médico de cabecera? ¡Yo soy tu médico de cabecera! Ese necesita... No, que lo cure ¡Uff! ¿Ves? Eso es lo que me gusta a mí, tío Ser el support Pues pues yo y yo no hacemos nada Porque somos supports Nos sacamos una mierda Lo que hacemos es que el equipo aguante ¡Cuidado, gananadas! ¡Pues aquello un tío! ¡Oh! Si, si, pues... Dan punto de asalto, tío Se me hace esta que locura ¡Mierda! A ver, ¿cuántos puntos he conseguido? Acabo de conseguir... ¡3.000 puntos! ¡Pues este es un tío! ¡Hostia! Pensaba que... Me ha salido un verde, el otro Sin querer Por tu... Tu colabera He ganado 3.000 puntos en esta ¡Dios mío! ¡Esto es el caos! ¡Mierda santo! Voy a ver si puedo... ¡Oh! ¡Vale! 400 Hemos muerto los dos, ¿no? No, yo estoy vivo ¿Sí? Vale, he muerto Yo aparezco en el... El ese, ¿vale? Vale El Sander, yo también Espérame, eh Marco que spray para allá Vale, estoy contigo Tío, he aparecido en sitio que... Que todos son hostias Espérate, no, no Voy a correr el Sander Coño... ¡Vame usted! Me he disparado sin querer ¿Dónde andas? ¿Andas conmigo? Estoy en el Sander ¿Dónde estás tuyo? Vale ¡Dios! ¿Lo has visto? Aquí puede un tío que está igual de mal de yo que la cabeza Llevo un lanzamisiles, no sé si se lo has visto Sí Que el tío ha hecho una repasada Inoculación gratis a todo el mundo Venga, venga, venga ¿Para dónde vamos? Hay que ir para allá, ¿no? Donde está más... Donde estábamos antes Espérate, que el médico pide aquí ayuda Tata, tata, tata... Ayuda Vale, vamos Por el puente ese, sí Tenemos una nave Terran encima No es encima Me cago en la hostia Lo verán beneficioso Para su propio... ¿Quién matado? ¡Mata a un tío ese detrás! No veo factible ir a por ti, eh Ahora mismo ¿Ves que alguien se acerque? Está lleno de gente, tío Está lleno de gente Están con tanques ya Esto es un poco jodido Están con tanques ya Están con tanques ya Esto es un poco jodido Me ha reanimado la especie de matemáticas Están números ¡Perdos! ¡Perdos! ¡Udaba! Ya he amantado las gafas ¡Fuck! ¿Y tú? ¿Como vayas? Se ha roto el Thunder No tenemos otro, ¿no? ¿No? Creo que sí No tenemos otro No... Jodido Hay uno más atrás ¿Aquí hay para tanques o algo? ¿Tú te acuerdas cómo era una nave? ¿Cómo se conduce? Sí Bueno, más o menos O que podría estudiar la tuya y la torreta Y pues nada, aquí Sabes que nos petarían, ¿no? Vale, lo voy a probar Vamos a donar dos hostias, ¿eh? Amerish, vale Se ha caído archivar ¿No? ¿No? Gracias. ¿Cuál era, creo, de los pasajeros? ¿Este? Quizá. No me acuerdo cuál era. Archival, ¿cuál era el bicho de dos pasajeros? Se me ha caído. La Valkyrie, era de dos. Archí. Se me ha salido del servidor, tío, pues me he caído. Ya, ya, pero escúchame, ¿cuál es el bicho de dos, el Valkyrie o el Liberator? Liberator C3, ¿no? ¿Qué? Mira, el Galaxy es de transporte, el Valkyrie también. El River es de uno. Liberator es de ataque, ¿no? Pues veo un Liberator. A ver si me acuerdo cómo se conducía esto. Primero, para bajar, así. Para bajar con el control, ¿vale? Para cambiar la vista... ¡Mierda, he salido del puto avión al aire! Escóndate de la vista. ¡Oh! He entrado antes de tocar a suelo y lo he salvado. Con la T. Vale, Archival, ya creo que estoy dominando un poco esto. A ver si te puedes venir a donde estoy yo. Un momento que entre, ¿no? Se me ha salido del juego entero. Con tantas caídas. Es como el pelo, con tantas piedras. Mira, he conseguido... Luego veremos si realmente La sé conducir como antaño O me voy a pegar un tortazo en la vida A ver, le he conseguido aterrizar En medio de un sitio Dame el escuadrón cuando puedas Le he parcado justo en medio de la cúpula del escudo Se hace la base central O sea, la base aquella Wow, ¿qué ha pasado aquí? Qué guapo es la Valkyrie No, no, me he pillado esto Ya estoy en el escuadrón, ¿puede ser? Puede ser Estás en la Warbate, ¿no? Estoy, sí, Amerish Swordbate Warbate Pero... Southern Sí, perdona Sí, tú estás aquí, veo un 2, supongo que eres tú Hijo de puta, el tanque este de mierda ¿Qué te ha hecho? Que el tío, hijo de puta, me empezó a empujar a nadie para volcarla, pues lo voy a matar No te veo Ah, te veo, te veo, te veo Sí, sigo siendo el médico Sí, sigo siendo el médico ¡Ey! Estoy intentando a aterrizar Fuck yeah, tío Bueno, empiezo lo bueno, ¿eh? Era, estábamos en... ¿dónde estábamos? Estábamos aquí arriba, ¿no? ¿Cómo se cambia la velocidad de vuelo? Espera, no estamos ni en la... ni en el escuadrón No puedo invitarte al escuadrón Ya estamos en el escuadrón Pero es tu líder ahora Sí, es posible Así que tienes que embarcar tú Joder Sí, eso A ver, párate, vio A ver, ¿cómo te doy líder? Un escuadrón o algo, cambias A ver si no es si una nave se mueve Aquí, 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 acá Sí, es muy claro que se ha llegado Vale, a ver, había un modo de cambiar el vuelo Perdón Perdón, muy lento Ah, tío Es bien aquí Ah, no, bueno, 270 kilómetros por hora Adverto que lo veo solo un poco hacia abajo La gavina, así que, más que nada Hay otra posición detrás, ¿eh? Sí, por detrás no se puede ver de abajo del todo Pero si me pongo sí, puedes ver Sí, así puedo verte No menos Pero, ¿sabía un modo de cambiar la velocidad de vuelo o algo? ¿Puedes mirar el teclado? El cross-controles dice ¡Qué puto botón es para correr más! Crucero Voy A ver, nave Ansiedad, nave doble, S Control de crucero, ¿yo tengo en igual o cero? Pues esto no activo control de crucero Crucero es que vaya solo, ¿eh? Ya, ya, pero va solo a máxima velocidad Si vas a la máxima velocidad, es que es la máxima velocidad esta La máxima velocidad, mía ¡Vaya! Da igual, no lo están sacando nada, lo están disparando con una puta mierda Pero si, podrías fijarte con que no están disparando No, 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 a ver Es decir Venga, lleva escudo Si puedes aterrizar bien ¿Puedes probar? ¿Puedes a aterrizar? Hardball No, lo siento No sabes frenar Sí, pero una nave de 300.000 kilos no se frena en un segundo Bueno, ¿dónde hay reparación? Espera, espera, pillamos otra, pillamos otra, no te preocupes Ah, mira, si se puede pillar el... Si estamos al lado ya Ah, ¿sí? Podemos pillar el Sander, el Sander que está aquí al lado Si podemos ir al lado y pillar el Harashi, creo Vamos, vamos No, es Adoxicom Network Hub Espérate, que he reaparecido sin querer Ahí te marco Intentamos hacer esto y paramos, que ya es tarde, tío ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Has visto lo que es? No demasiado Ciertamente Vale, estoy aquí contigo Vale, estoy aquí contigo ¿El vehículo dónde está? Acatado y listado Vale, aquí ¿Qué vehículo quieres? ¿Ustedes un Harasser? Ah, ¿lo pilla? Ve a usted, chaval Vale, te espero afuera Cuidado, que viene el tanque de RPE Vamos a subir antes que el tanque No, 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 no Mira, 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 mira Eso se ha disparado antes Que te conozco, cabrón ¡Toma! 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 ¡Galardón conseguido, piloto! ¡Lul! Archival, 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 archival que una putería tengo ahora mismo hay un tanque de izquierda hay dos tanques ¿qué haces? vete muy bien ¿te sirve? me encanta a reparar esto listo estoy dejando a las personas de abajo no te pares justo delante bueno, bueno tampoco ha estado mal bueno, me has petado la nave he cambiado el punto de aparición si quieres volver a coger la nave otro co-vehículo hay que pillarlo a la izquierda, ¿no? a ver si pero ¿cuánto tiempo te pilla el harasser? no lo sé poco pero tengo al máximo ¿te ha reparado al máximo? si ¿en serio? creo que si no jodas voy a mirar si, mira lo puedo coger no tengo tiempo lo cojo coño tío, sí tú y yo vamos a harasser, ¿no? y cuando puedes poner algún arma o algo nos reiremos aún más, ¿eh? vale, ahora guarda tengo 87 puntos claro, el cliente pilla un arma o lo que valga yo tengo 229 ahora mismo venga, vamos a entrar al cuate este espérate, espérate, espérate yo más que era creo que voy a reparar a la gente archivan ¿qué haces? coño, a tu lado mierda, puto árbol si no hubiera habido un árbol no hubiera chocado ¿tú cómo vas, tío? como un enfocado, ¿no? enfocado qué gran palabra ¿qué otras armas hay? ¿hay el bote de metralla? a ver, voy a mirarte qué podemos coger para el bicho este harasser arma a 250 ¿quieres el explosivos? pues comprar ¿cuál es el explosivo? 750 no veo el harasser 540 el tercero el tercero tercero ¿el halber? ¿el halber este? sí 750 vale ya, ahorraré qué remedio ¿tienes? no, ahorraré tengo 87 ah hostia, va a decir que bueno el tío tiene aquí ya para perder candela como un cosaco a ver otro harasser vamos, va lo que hay que hacer no es lanzarse a saco intenta no lanzarte a saco intenta ir por la derecha me ha subido un pavo espérate que voy a echar eso es de su escuadrón entre cruces así vamos espérate yo ahora lo abro ese tío va a ir queriendo torreta no es tonto pues mira ha subido ah, no es el médico de antes tenemoslo por aquí no te tiréis en plancha ahora, eh ¡cuidado! ya, lo he visto archivo, hay un tanque aquí están esperando vamos a ayudarles ¿cuál, el tanque? he hecho un tío encima en el rojo ¿lo ves? voy para él, eh ¿el rojo? no lo ves, le estás disparando, tío ¿qué rojo? pues el tío es un lado espérate, está el otro delante hay un tanque al otro lado sí ya, a izquierda tenemos uno que viene corriendo lo veo, lo veo querés dar a hacer una misión evasiva ¿no te mueres? ¿viste? lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo lo tengo, lo tengo, lo tengo lo tengo, lo tengo, lo tengo espérate recargando lo veo, viene otro más grande, eh vete, vete, vete vete, 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 vete no me da es muy disco sí, pero a lo que nos meten nos ponemos a... Hola, pasa por el agua este coche, si pasa por el agua, nos ha hecho un placaje, ¿lo has visto? ¿Has visto que he ido a dos ruedas por el agua? Soy muy malo, lo siento. A ver, ¿hay para coger landing en alguna parte? Aquí no, en ascend, mira, ves aquí abajo, ves aquí abajo, ¿lo ves? Vamos aquí, ¿de acuerdo? De acuerdo, a ver, ¿dónde está? Preguntes, ¿quieres cada uno un landing o nos fijamos entre los dos un...? Lo que tú quieras, archival. Yo simplemente te seguiré. Voy con médico, por si quieres ir a dobles, ¿o dices? Bueno, a mí me gustaría conducir este medio un poco tú, que solo lo hago yo y luego me sale más por ti. Bueno, pues, conduzco yo un... ¿Cómo coño se sale de aquí? Si te vas abajo. Vámonos, por aquí. Subo los cuadran, perdón. Back. Vamos. Y es hacia aquí. Tengo que marcar qué es... Pues no tengo que ir, tío. Hasta la derecha, ¿no? A ver... Mapa, mapa, mapa... Hostia, estás muy lejos, eh. Ah, no, hay que ir por detrás. Hay que ir hacia aquí. Hay que dar la vuelta por aquí, eh. Sí, hay que dar la vuelta. Gira, gira, gira. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda, sigue girando, sigue girando. Sigue girando, todo recto. Perfecto. Recto, recto. Bueno, sigue el camino ahora. Yo te guío, ¿vale? Sigue el camino. Síguelo, síguelo, síguelo. Síguelo. Vas bien, vas bien, vas bien. Sigue así, sigue así. Muy bien. Gira derecha, ras. Sigue. 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 Sigue el camino, por favor. Sigue el camino, por favor. Tiene tercera persona. Sigue el camino. Vas bien, archival. Vas bien. ¿Derecha? No, recto, recto. Muy bien. Es que hay como una subida, pero... Sí, sí, por eso te he dicho recto, por el camino ancho. Y ahora sí, ahora a la derecha. Cuando puedas, ahora no. Ahí, a la derecha. Opa. He visto que nos íbamos para abajo, tío. No, no, es una pieza roca que hay aquí. Vale, ahora todo recto. Todo recto, ahora todo el rato recto. ¡Mucho! Como mola el plan que hace un... ¡Mucho, chum, 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 chum! La muerte marina... ¡Pim pam, pim pam! ¿Qué haces? ¿No de la que se ha posicionado ahora mismo? ¿En el gancho? Están disparando nuestras naves. Le voy a ayudar. ¿A dónde vamos? Espérate. Sí, podríamos salir menos. ¿Quién es ese que dispara? Bueno, están siguiendo tres naves, ¿sabes? ¿Tú dirás? Espérate, espérate, a ver si lo vemos Vale, está ahí, está ahí, chival, está ahí Se ha estrellado Asistencia a artillero o algo así, listo Ah, sí, pues vamos, va Yo creo que esto crezco, ¿no? Sí, correcto Bueno, hay otra nave Toma, pepinazo ¿De qué ha ido? Uno, diez Cuidado con el disparo en un misil Guío, guío Recto, a la derecha ahora En el camino a este Por aquí Recto Y ahora, recto No gires, ¿eh? Recto No sé qué recto, a mí se me ve como una Y Llega Como que Tenemos alguien detrás ¿Qué tal, amigo? Ya llegas a la zona, ¿vale? ¿Me puedes decir si está conquistada o si no? La estamos conquistando, hay gente fuera Tú dirás, ¿qué haces, tío? Ahora ¿Qué haces, tío? No sé Es para allá Está al lado, tío, ¿no ves que estamos al lado ya? O sea, ahí te me pongo ya un poquito Me pongo ya un poquito en el bandero Pip, pip Cómo me gusta mi bandero Hay una nave encima De color mono Veo que la he dado Vamos para allá a la derecha, ¿no? Mejor Mira, mapa Hacer aquí ir un poco más hacia la izquierda Vamos para aquí mismo ¿Te vale? Sí Poco campo otra vez Una muerte más Y nos vamos ¿Cómo ves el programa, tú? Verde Me cuida que tienes que comer Ahí va Vamos allá Vamos allá, ¿no? Ah, qué tanto más bueno Bamba Hay un máximo aquí al lado ¿Me tienes aquí a la izquierda? ¿A la derecha? Venga, dale, dale Vamos ¡Vamos! Perfecto Voy Y me da justo aquí Mira que arriba ¿Eres ahí arriba? Sí, lo veo, lo veo Porque no veo nada Sí, lo voy a esperar Es fuera de ahí arriba Y nos cuidemos No veo nada No veo nada Yo veo nada No veo nada Me lo veo No veo nada Me veo como invisible Me he dado sin munición Puedo dar aquí yo no ¿Puedo dar munición a la navilla o no? No Toma Pero me he dado sin munición Vengo muy para abajo ya ¿Qué va a ser? ¿Sí? ¿Te quedas con la nave? No, me voy también Pues nada, gente Toma Lo he visto como le daba Yo tengo la distancia Uy, pues hacemos un amigo aquí ¿Cómo te va? Va, acabamos con este, si podemos acabar Yo no puedo disparar, ¿eh? Yo te curo Para como un cabrón ¿De dónde es el vidrio? No sé qué más Venga, para vosotros Bueno, ahora sí Nos retiramos Pues es que nos retiramos ¿Vale? Como si fuéramos a pos munición Y nos desconectamos Y nos desconectamos, ¿eh? Ha habido, eh Aquí estamos con munición, tío No nos venimos, ¿eh? Venga, pulsa la U Pulsa la U Pulsa la U que he respawned He repulsado ¡Adiós! 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 ¡Adiós!